Muy contento para estar con ustedes. Disculpen la hora, pero estamos trabajando y hemos tenido que venir. Son dos horas de vuelo, pero con mucho cariño. Mucha gente no sabe cuántas veces estamos visitando Amazonas. Ya he perdido la cuenta cuántas veces estoy yendo, no solamente a Amazonas, sino a Condorcanqui, a inaugurar sus carreteras, a inaugurar lo que antes no les dieron. Por eso cuando el APU de Pantam dice que primera vez que viene un presidente, es porque probablemente primera vez el Estado está mirando Condorcanqui. Probablemente antes no vino un presidente porque como no priorizaba Condorcanqui, solamente iba a venir a verse la cara con ustedes. Pero qué podía ofrecerles si no había carretera. Yo he venido a Condorcanqui cuando todavía estaba en el ejército. Cuando era capitán para el conflicto del CENEPA en el 95, yo he estado en Condorcanqui. He estado en el PBLLAVE, en el PB4 antiguo. He estado en Chávez Valdivia, he estado en Guampami, he estado en IMASA. Así que comprenderán mi afecto y mi compromiso con Condorcanqui. No es solamente una palabra, no es solamente una campaña electoral. Es una parte de mi vida. Dos años he vivido en Condorcanqui. Y por eso es que no puedo separar Condorcanqui de mi vida. Y es por eso que yo aprecio las obras que se tienen que hacer. Porque hay una deuda. Hay una deuda con Amazonas y con Condorcanqui. Hay una deuda porque el Estado les dio la espalda. Y cuando miró para Condorcanqui, lo primero que vio fueron las tierras y los bosques. Y por eso se produjo esa violencia que se vivió en el gobierno anterior. Tenemos que recuperar Condorcanqui. Tenemos que entregar Condorcanqui a nuestros hijos con mayores oportunidades. Es por esto que yo recuerdo cuando en el 95 era capitán. Íbamos del milagro hacia IMASA o IMASITA. En la sala de las camionetas y hacíamos cinco horas. Porque no había pista. Y teníamos que almorzar en Chiriaco. Y de ahí seguíamos. Dormíamos en IMASITA y al día siguiente, en los botes nos íbamos hacia Chávez Valdivia. O hacia Ciro Alegría. Y para ahí entrar por Jiménez Banda, PB1. O si no, por Chávez Valdivia, entrar por el PB Comaynas. El PB4, el antiguo, el PB Llave, el PB Obra o Tambo. Toda esa zona la he trochado. He trochado toda esa zona. En Soldado Silva hemos jugado un partido de fulbito con el ápulo de la comunidad. Ahí hemos tenido que apostar el fiambre. Porque no había comida. Así teníamos que trabajar. ¿Y cuántos soldados se han ahorrado en el pongo de Guaracayo, en el Rentema? O en la que está más arriba, acá en el Campanquis, en el pongo de Manceriche. Porque esa ha sido la vida. Y no había carretera. La primera vez que llegué a Uracuza en el 95 fue una motocicleta. Y no había solo una trocha media jabonosa. Hoy día, cuando veo la pista que les hemos hecho, yo entiendo que quieren más ancha, sí. Pero ya tienen esto. Y esto es importante. Y vamos a seguir trabajándola para llevar hasta la Zarameriza. Para cruzar el Campanquis. Y avanzar hacia Loreto. Esa es integración. Y como lo dijo Pepe Gallardo, nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a conectar a Amazonas con Cajamarca, con San Martín. Vamos a completar. A nosotros nos dieron el 33% de las vías nacionales pavimentadas. Nosotros lo vamos a trabajar, Dios mediante, Pepe, al 100%. Para ir saldando esa deuda con Amazonas. Con todos nuestros compatriotas, Aguajun y One Piece. Eso es lo que tenemos que hacer. Hemos llegado como nunca a Pampa Ensa. ¿Quién conoce Pampa Ensa? Ahí ha llegado el Presidente. Ahí hemos almorzado. Y hoy ya estamos llevando programas allá a Pampa Ensa. ¿Cuándo diablo les iban a dar algo a las comunidades? Porque creemos nosotros que las comunidades nativas, nuestros compatriotas, también tienen que integrarse al desarrollo. Hay que también estar alertas con las ONGs que les dicen, ustedes dedíquense a cuidar los bosques nada más. No compatriotas, cuidemos los bosques, pero démosles educación, démosles salud, démosles comunicaciones. Para que tengan la oportunidad de tener algo más. Y no que nos miren simplemente como comunidades atrasadas. No merecemos eso, merecemos más. Y por eso les pongo la carretera. Y por eso me preocupo para que esas 69 localidades tengan cobertura celular. Y estamos construyendo ahora 65 puentes de los 90 y tantos más que tenemos que hacer. Y hemos llevado pensión 65, Jalihuarma, beca 18. Solamente, solamente en Amazonas son más de 100 mil los beneficiarios de Jalihuarma. Solamente en Santa María de Nieves son más de 24 mil. Solamente en Santa María de Nieves son más de 11 mil. Y en Condor Canqui son más de 24 mil. Chicos y chicas, hijos nuestros, que estudian en colegios, secundaria o primaria. Y que tienen su alimentación. Ese es para que vean en qué estamos gastando la plata. En qué se debe gastar la plata. En el estómago de nuestros hijos. En la educación de nuestros hijos. Por eso tenemos en Amazonas casi 2 mil becarios de beca 18. Y en Condor Canqui y en Nieva tenemos también becarios. Casi 100 becarios en lo que es Nieva para darles educación. Porque tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos no tengan límites por temas económicos para ir a estudiar. Porque queremos que sean profesionales. Que sean ingenieros, médicos y otras profesiones. Porque podemos desarrollar Amazonas si nosotros estudiamos. Y no estamos esperando que vengan los técnicos de Lima a decirnos cómo se siembra las frutas, cómo se siembra el arroz, cómo se siembra el café, cómo se siembra el cacao. Si acá mismo lo podemos hacer nosotros. Pero tenemos que aprender. Y eso es lo que quiero hacer. De un Amazonas que se ponga de pie. Que camine y que corra. Y no de un Amazonas que esté permanentemente sentado. Esperando a los técnicos de Lima. A que le digan cómo tienen que trabajar su chacra. Dónde tienen que poner su carretera. Dónde tienen que poner su agua potable. Yo sé que todavía hay necesidades. Pero trabajémoslas juntas. Solo he estado gobernando 5 años. Y esto ha hecho humanamente lo que tenía que hacerse. Priorizando. Los puentes. Por ejemplo. Para este año. Para fines de este año me parece Pepe. Convocamos el puente sobre el río Nieva. Así es. El martes. El martes estamos convocando la construcción de un puente que cruce el río Nieva. Para que nuestros compatriotes de Santa María de Nieva. No estén cruzando en botes, en chalupas. O en pequepeques. Y tengan su puente para seguir avanzando. ¿Cuándo les iban a dar eso? ¿Cuándo les iban a dar eso? Por eso es que quiero decirles que este gobierno nacionalista comprende la situación de las comunidades. Comprende la situación de los pueblos del interior. Y mientras este presidente tenga la fuerza de seguir viajando por todo el país. Pero no solo a las grandes ciudades, que es donde menos me necesitan. Sino en las comunidades de frontera. En las comunidades amazónicas. En las comunidades altoandinas. Allí estará el presidente. Con su jean, con sus botas. Y recorriendo. Y no solamente para mirarme las caras. Sino para decirle a su gobernador regional que lo espero con sus alcaldes la próxima semana en Lima. Para conversar. Conversar lo que está pidiendo. Conversemos y tratemos de resolver los problemas. Pero queremos que también ejecuten su presupuesto. Porque no se trata solamente de pedir plata. Si no se trata también de rendir cuentas que están haciendo con su plata. Poco o mucho, algo se tiene que hacer con la plata. Pero no puede estar quedándose a dormir la plata en el Banco de la Nación. Porque esa plata a fin de año, se la quito si no la gastan. Y ojo, con transparencia. Porque estamos hartos de proyectos que se paran. Hartos de corrupción. Y hartos de que se generen expectativas que al final no hay nada. Así que tenemos que trabajar con humildad. Con patriotismo. Tenemos que trabajar con transparencia. Y tenemos que trabajar para el pueblo. Para los que más nos necesitan. Esa es la filosofía de este gobierno. Por eso creemos nosotros que estos puentes que hoy día inauguramos. Que esta carretera que hoy día mejora la calidad de vida. Que estos programas sociales como Pensión 65 que ya está en Condorcanqui. Cuna Mas, Beca 18. Jaliguarma. El FISE. Cocina Perú. Y tanto el CIS. El aseguramiento integral de salud que le estamos dando. A nuestros hijos. A nuestros hijos en la primera edad de 0 a 5 años. Todo eso es una muestra. De que queremos realmente acompañarlos a desarrollar Condorcanqui. Esta carretera, este puente o estos 65 puentes de los 90 y tantos puentes que tenemos que hacer. Estas carreteras que son la fibra óptica en banda ancha. Todo esto tiene un mensaje. Este gobierno quiere decirles que a nombre del Estado queremos quedarnos en Condorcanqui. Que no se vaya el Estado. Que se quede aquí. Atrapen al Estado. Que no se vaya y regrese de acá 5 o 10 años. Sino que se quede aquí a convivir con ustedes. Ese es el mensaje. Este gobierno nacionalista quiere quedarse en Condorcanqui. A acompañarlos para seguir desarrollando nuestra tierra. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Condorcanqui! ¡Que viva Amazonas! ¡Que viva el Perú! ¡Viva!